Otra obra en marcha. A pesar de la pandemia, Córdoba no para. En Belville, estamos pavimentando la Casa de Córdoba, que es el acceso a la localidad desde Circunvalación. Esta obra, que completa la Circunvalación de Belville ya finalizada, incluye dos calzadas, el revestimiento del canal central y sus cordones cunetas con hormigón. Córdoba entre todos.